Durante el mes de noviembre, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación promovió la incursión de empresarios y productores mexicanos en los mercados de Asia con el fin de diversificar las oportunidades de comercialización en el extranjero para productos emblemáticos de este país. En Shanghái, China, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios acompañó a una delegación de ocho empresarios tequileros y uno de mezcal e instaló un pabellón de productos mexicanos en la feria Food and Oro Pro Wine de aquel país. La agencia aprovechó la reciente apertura de este mercado al tequila 100% agave, lograda durante este año mediante las gestiones del presidente Enrique Peña Nieto y el titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, para llevar a los agroempresarios mexicanos a ese país asiático. México debutó en este evento con una muestra representativa de los mejores tequilas producidos en el país. Los empresarios mexicanos, además de establecer relaciones de negocios, obtuvieron ventas estimadas por alrededor de 7 millones de dólares. El mercado de China representa el 23% del consumo mundial, es por ello que la Zagarpa incentivó la participación a los agroempresarios tequileros y de mezcal en este evento. En esta feria participaron más de 1.500 expositores de 80 países y recibió 30.000 visitantes, entre los que se cuentan compradores al mayoreo, representantes de cadenas hoteleras y restauranteras de Asia. Cabe destacar que el pabellón mexicano fue inaugurado por el embajador de México en China, Julián Ventura Valero, y por el ministro de la Consejería Agropecuaria de México en Japón, Héctor Cortés Gómez Rueda, acompañados por el director de la Administración de Shanghái de Franquicias de Bebidas Alcohólicas en China, Deng Fuxiung, el cónsul general de México en Shanghái, Rolando García Alonso, y el consejero comercial de ProMéxico en Shanghái, Rodrigo Contreras. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.